de la defensa en el juicio por los sobornos de Odebrecht, la defensa del exsenador peledeísta Tommy Galán aseguró que su cliente ni se benefició de las coimas ni lavó activos. La barra de defensa insistió en que el exlegislador tiene pruebas suficientes del origen lícito de sus bienes. No siempre las decisiones son justas, no siempre aquellos que escapan al brazo de la justicia son inocentes y no siempre aquellos que son condenados son culpables, pero las sociedades necesitan tener la certeza de estar regidas por un Estado de Derecho. Luego de que la defensa de Galán culminó esta tarde su presentación, al imputado Conrado Pitaluga le corresponde presentar sus conclusiones a partir del lunes. Para agilizar el rezagado proceso de inmunización contra el virus, las autoridades sanitarias aplicarán la nueva modalidad de autovacuna o aplicación de la vacuna dentro de los vehículos. La información la ofreció la vicepresidenta Raquel Peña, que coordina el Gabinete de Salud, quien dijo que la medida iniciará en las provincias de San Cristóbal y Santiago. Eso no se va a ver masivamente porque eso es bien dirigido por municipios donde está rezagado, entonces pues estamos haciéndolo de manera inteligente para ir casa por casa en esos lugares donde no van de manera espontánea. Además, la vicepresidenta expresó que comenzarán jornadas de inoculación en colegios, escuelas y universidades, para completar el protocolo sanitario escolar. Al tiempo que muchos colegios privados ya comenzaron las clases presenciales, padres de familias se quejan por los altos precios de los libros de texto que aún no han completado para sus hijos. Sandy Cuevas nos amplía en la siguiente historia. Oh, oh, ¿tú crees que es fácil uno con un niño en cuarta de primaria tener que gastar 10 mil pesos nada más de libros? Y a eso agrégale uniforme. De esta forma reaccionó Carmen Familia, quien indicó que para las clases de su hijo y niño con condiciones especiales, los profesores le piden 11 libros. Familia que busca economizar un poco mediante la compra de libros usados e intercambiar los que ya había llevado, indicó que los libros están por la nube. Si tú compras un libro este año, ya para el próximo año, tú no puedes buscar rejuegos con lo que tú tienes, porque ya están completamente fuera del mercado. A las quejas también se suma Magaly Ferreras, quien en su intento de economía salió a las 7 de la mañana de su residencia en el kilómetro 14 de la autopista Duarte, en compañía de su nieta de 9 años en busca de 4 libros usados que lo solicitaron en su colegio. Pero las tiendas están muy caras, muy caras. Imagínate, ahora yo sin trabajar y cosas. Algunos comerciantes consultados por Noticias S&N confirmaron que antes de la pandemia los libros de textos se vendían entre 1.100 y 1.200 pesos, pero ahora su cotización ronda entre los 1.750 y 1.850 y hasta 2.000 pesos. Estamos en espera, como cada año, de que fluya más personas a intercambiar su libro. Somos los únicos aquí en el paseo donde cambiamos y recibimos los libros usados. Que haya mayor flujo de personas porque cuando entran a clase les exigen los libros. Tanto comerciantes como ciudadanos dijeron esperar que los precios no sigan aumentando. Sandy Cuevas, Noticias S&N. A solo unos días del comienzo del año escolar en el sector público, cientos de alumnos de centros educativos del Gran Santo Domingo no han recibido útiles escolares ni uniformes por parte del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que asegura haber invertido 937 millones de pesos en 850 mil kits educativos para los estudiantes. Durante el programa es de un 100% en las escuelas y en los centros docentes de inicial y de primaria. El Distrito Nacional de Santo Domingo viene en proceso porque es un calendario de cuatro semanas. Lo que llevamos, la llevamos tres y en esta había el Distrito Nacional. Rodríguez informó que el programa impactará a más de 4 mil escuelas en todo el país. Por el alza en los costos que han registrado productos alimenticios de la canasta básica en los últimos ocho meses del año, el índice de precios al consumidor subió a 0.80%, colocándose la inflación acumulada en 5.41%, mientras que la inflación interanual se ubicó en 7.9%. El Banco Central señaló en un informe que el pollo aportó más de la cuarta parte de la inflación debido a la alta demanda de la población luego de que se registrara una baja en el consumo de carne de cerdo tras los estragos causados por la peste por sí. República Dominicana será el país invitado en el primer congreso gastronómico iberoamericano denominado Binomio. El país fue elegido por ser históricamente la puerta de entrada de Latinoamérica por el esfuerzo que se ha hecho desde los últimos años por posicionar la gastronomía, además de ser la sede de la próxima cumbre de jefes de estados iberoamericanos y ostentar la secretaría pro-témpore. Tres meses de prisión preventiva impuso la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional como medida de coerción al ex pelotero de Grandes Ligas, Juan Encarnación, acusado de supuesta agresión sexual a su hija de 11 años. Tras la decisión de escenas de familiares y amigos que acudieron a la fiscalía a brindarle apoyo, rechazaron el fallo por considerar que este es inocente. Rosalina Lora nos cuenta más. En medio de fuertes incidentes con los abogados querellantes y vociferando eres inocente, así defendían sus familiares al ex pelotero de Grandes Ligas, Juan Encarnación, tras escuchar la decisión del juez que lo envió por tres meses a la cárcel de Najayo Hombres. Por la evidencia coherente que tuvo la niña de 11 años en entrevistas que le hicieron a ella. El Ministerio Público sostiene que Encarnación habría cometido el hecho en mayo del 2021, cuando supuestamente entró a la habitación donde su hija dormía. La decisión está basada en una experticia psicológica que se hace, privada, que no cumple con los rigores propios para ese tipo de experticia. De su lado, parientes de Encarnación aseguran que este es inocente y que solo buscan hacerle daño. Es una injusticia que mi papá esté pasando por esto y que su nombre sea manchado así, porque él no es nada que una persona humilde, de buen corazón y nunca me puso la mano a la mano a mí, ni a mi familia, ni a mis primas que dormían en mi casa todos los días. Aquí está un pueblo que está dispuesto a estar hasta que sea necesario para demostrar, como lo vamos a lograr hasta última instancia, de que eso es una injusticia lo que se está haciendo. La defensa del expelotero planteó que la niña fue manipulada por su madre para declarar contra su padre y hacerle daño ante la opinión pública. La audiencia para conocer la revisión obligatoria a esta medida de coerción está pautada para el próximo 8 de diciembre. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. Vámonos con la pregunta de Twitter. ¿Cree usted que la Operación Falcón logrará sentar un precedente en la lucha contra el narco en el país? Les pedimos que utilicen la etiqueta Opina S.I.N. y dice así Lengy Radio. Buenas noches, Alicia. Claro que sí, la Operación Falcón será para la historia. Un duro golpe en contra del lavado de activos está cumpliendo al pie de la letra lo establecido por el excelentísimo señor presidente Luis Abinader. En este país ya no hay vacas sagradas. Lynn Vargas de Candelario creo que puede ser el inicio de una jornada larga y muy peligrosa. Es trabajar con la finalidad de debilitar una clase poderosa que escaló hasta el Estado por muchos años. Ojalá sigan y logren limpiar el país para las generaciones futuras. Condetre, condetre, siempre y cuando la DEA siga su ayuda al Ministerio Público y haya verdadera voluntad política de aplicar el imperio de la ley bajo el criterio de caiga quien caiga y sin impunes favoritos. Carlos David Viales Valerio. Buenas noches, por fin se está combatiendo el narcotráfico y la corrupción. Como lo había manifestado nuestro excelentísimo señor presidente, tenemos una justicia independiente. Y terminamos con Luis Roberto. Ha sido un duro golpe, pero no cabe duda de que el narcotráfico es un cáncer incrustado en el cuerpo social de nuestro país y en la mayoría de los países de la región. Con actuaciones como esta, se le envía un mensaje a los narcos. Hay algunos que están solicitados en extradición. O sea, eso será otro proceso y tendrán que ser traídos aquí a la Suprema Corte de Justicia. Recuerden que en Estados Unidos también tenemos representación allá porque hay un diputado que ya está preso, el diputado Miguel Gutiérrez, y ese caso está en proceso. No solo se aplazó pidiendo más tiempo la fiscalía, sino que están escuchando, oigan bien, 10 mil grabaciones de interceptaciones realizadas aquí en República Dominicana y enviadas desde aquí a las autoridades en Estados Unidos y no iban a terminar a tiempo. También buscaron el aplazamiento de ese juicio para el año entrante porque, porque están esperando testigos que están presos allá y en otros países. ¿Quiénes son? No sabemos. ¿Tiene que ver con este caso? Tampoco sabemos, casualmente los dos de Santiago. Pero están esperando testigos del extranjero para ese juicio que se va a celebrar en el sur de la Florida. Y entonces necesitaban también más tiempo para todas esas pruebas y necesitaban más tiempo para escuchar esas 10 mil grabaciones, porque no iban a terminar a tiempo. ¿Ustedes saben que son 10 mil grabaciones? Bueno, en ese juicio hay 10 mil grabaciones de interceptaciones telefónicas de República Dominicana que tienen que escuchar a ver si, de hecho, los implicados en ese caso, que incluye al diputado y a su hermano y también a otros dos hermanos, para ver si, de hecho, sirven para ese juicio. O sea, que es largo y tendido lo que tenemos aquí y la representación dominicana también allá en el sur de la Florida. ¡Gracias! ¡Gracias!